Maki Matsubara, stay with me Yo dije Maki masturba y dije ¿Qué? Maki Matsubara A ver Maki Matsubara Stay with me, ahí está Esta es de as... Stay with me ¿Esta saldrá? No sé perra Si está muy vieja al parecer, eh Si está muy vieja la canción Vamos a ver No sé Si se ve muy vieja, yo creo que esta sí entra Vamos a ver, hermana, en este momento A Maki Matsubara Este sí se ve muy retro y cotorro Entonces yo creo que esta sí entra Veamos qué tal Que fuerte el nombre Que fuerte el nombre, hermana A ver, vamos a ver qué tal Ok Ok, baby Wey Me encanta el outfit, bro La manguita tres cuartos, bebé Manguita tres cuartos Muy ochentera Muy noventera Atrena discotiquera La hombrerita La hombrerita No hay subtítulos La hombrerita Estén conmigo Estén conmigo Centro A ver Woooo Me encanta Estén conmigo ay me encanta me encantan los vientos wey dijo coito dijo coito dijo coito mira quiero hermana retweet queremos claro que si se antoja di que fuerte coito a ito wa chigau mono da yo to que fuerte tolcoito yu de iwareta so neki mo suru wa ni do me no huyu ga kite hanarete ita anata no kokoro canjite ita no stay with me yu de iwareta no do a otataki wuuu naga 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 uaa yu de ¡Eh, Charlie Sachs! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!